Bueno, hola cositas guapas, ¿cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con No Thank You para todos vosotros. Bueno, la verdad es que me siento un poco poderosa, victoriosa, teniendo en cuenta de que al fin y al cabo, pues oye, hemos conseguido hacer una cosilla con Maki-chan y ha conseguido disfrutar, aunque sea un poquitín, yo creo que ya vamos consiguiendo algo bastante importante con esto, pero por ahora vamos a seguir adelante, entonces, con esta pequeña historia, a ver qué más conseguimos del caso, al día siguiente. Todos se reunieron en el bar para reportar los resultados de nuestra investigación. Renren está aquí, Hiroshi está supuestamente fuera hoy, pero él se mostró para el encuentro. Akiyama, ¿cómo fue? Akiyama, ¿cómo fue? Ah, sí. Oh, sí. Y me figured sword hilo y he perdido a mi просто. Averigüe sobre con quien estaba teniendo un affair y me encontré con él directamente. Hiroshi comenzó su... Su informe. Esto es lo que Hiroshi averiguó del hombre con el que ella estaba teniendo un affair. Él no se había encontrado con ella en términos personales desde que habían roto hace cinco años. Incluso desde entonces ella salió de la compañía hace tres años. Él nunca ni siquiera la ha visto. Él acertó que ella no conlleva responsabilidad en el asunto porque ellos habían llegado al acuerdo de que él pagaría por ella... no, de que él pagaría por un aborto. Además algo de dinero por el dolor y el sufrimiento. Él no sabe nada sobre ello más allá que eso. Sobre esto y esto. Él no tiene nada que hacer con ello. De cualquier manera, él puso a demanda que él no sabía nada. Y de que eso no era su problema. Así que... No se ha entendido sobre su camino de su mamá. Así que no sabemos dónde está su madre. Entendido. Entendido. Iré en el siguiente lugar. Ahí va. ¡El reportero Ryu en acción! Tenía que decir alguna chorrada, ¿vale? Me encontré con la madre de Taeko Saito. Ella está actualmente hospitalizada en un lugar vecino. Ryu comenzó su informe. Esto es básicamente lo que Ryu sacó de la abuela de Squirt. Squirt fue producto de un affair. El hombre en cuestión era aparentemente el jefe de la madre de Squirt. Vaya hombre. Ella le creyó cuando él dijo que se casaría con ella. Así que... Así sí, ella tenía un bebé. Pero últimamente el hombre la abandonó. Pero al final de todo, él la abandonó. Y no cuidaría de ella. Así que... Así que la abuela se interpuso. La madre de Squirt salió de la compañía después de este repentino affair. La abuela había estado encargándose de Squirt hasta hace un año. Pero su salud se volvió peor. Así que ella la trajo de vuelta a su madre. La abuela no sabe nada sobre la deuda. Ella cree que su hija es una mujer... Una mujer de negocios. Así que... Aquí no hay un valor. Así que estoy mayormente con las manos vacías también. Has hecho todo lo que has podido. Al menos... Algo siempre es algo, ¿no? La gente no me miréis así. Sabéis que algo siempre es algo. En siguiente lugar. Señor Maki. Si no le importa. ¿Van a decirlo él o lo voy a decir todo yo? Que le he hecho una maniobra única. Maki-chan lentamente miró hacia mí. Maki-chan lentamente miró hacia mí. Hazlo. Vale. O sea, él se agota hablando. Eso parece. Vaya, hombre. Vale. Vale, pero... Vale, supongo. ¿Tú realmente no tomas esto con alguna clase de seriedad después de todo? Así que la madre de Squirt salió de la tienda. Ellos no saben... Parece que no han oído escuchar de ella desde entonces. Oh, y también después de que expliqué todo, Aniki dijo que buscaría por ello. Después de que Ryu había escuchado los informes de todos, él murmuró a la vez que él pensó. Así que básicamente no tenemos nada sobre las localizaciones de Taeko. ¿Verdad? 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 Tenía que decirlo, ¿vale? Supongo que tenemos que esperar a que el señor Touyo nos dé sus descubrimientos. Buen punto. Así que estamos esperando por Aniki. ¡No, gracias! Sabéis que me encanta hacer esto. Si no, no soy yo. Me pregunto qué cantará con tanto ahínco. Tardaré a la vez que terminé dándole a CJ sus gotas para los ojos. Al principio no estaba muy bien con ello, pero ahora... No era muy bueno con ello, pero ahora soy bastante un profesional. Hoy es sábado y tengo el día libre. Mi rutina se ha vuelto más flexible desde que Ren Ren vino a trabajar. Aparte de los domingos, los cuales... Todos tenemos libres. Tengo unas vacaciones... Tengo dos o tres... De dos a tres vacaciones adicionales... Días de vacaciones adicionales al mes. Pero Ryu parece ser el único que no tiene ni un día libre. Él trabaja varias horas cada día, pero creo que es más dulce tener un día libre. Bueno, Ryu es Ryu, así que él probablemente estará bien. Cegotas jugó con mis dedos a la vez que lo cogí y lo examiné. Él ya tiene un problema menos con el tema de los ojos ahora. Y él no está estornudando por todas partes más. Y nuestro pequeño zombie está mejor. Lo siento, es que le llamo zombie porque ha nacido siendo zombie. Seguirá siendo zombie. Intenté oler sus orejas, pero solo olía como él. Él no está orisqueando más tampoco. Seguirá muy bien, ¿verdad? ¿Te has puesto mucho mejor, C.J.S.? ¡Ah! ¡Es tan mono! Pensé a la vez que acaricié su suave pelaje. Desde que C.J.S. le está yendo mucho mejor ahora, quizá debería tomar un paseo alrededor de la ciudad de nuevo, desde que no he hecho esto en un tiempo. Oh, quizá debería ir en tren e ir a alguna parte. ¿Dónde? ¿A la playa quizá? Sí, eso sería divertido. Me gustaría ir a la playa. ¡Uh! ¡Playa, playa, 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 playa! Me emociono, ¿vale? Vale, vamos. Me levanté y me dirigí a la puerta. Guay. Me pregunto por qué. Oh, mi teléfono. ¿Quién es? Mi teléfono. No está en mi bolsillo. El sonido está viniendo más lejos dentro de mi apartamento. Es cierto, lo dejé en el cambiador. Casi me olvido de él de nuevo. ¿Puedes venir ahora? ¿Maki? La voz de Maki-chan fue bruta como usual y tuve que preguntar. ¿Qué sucedió? No lo sé. Sí, no tengo ni idea de lo que él está hablando. Pero... ¡Estaré ahí! Respondí apropiadamente. Después de la llamada telefónica dejé mi apartamento. Resbalé un poco al principio y entonces comencé ligeramente deslizándome a través de la multitud a la vez que corría hacia el bar. Llegué sobre cinco minutos más tarde. ¡Qué rápido! Todos estaban en el bar. ¡Eso fue rápido! ¡Hacía realmente calor! Estoy todo sudado. No pongas sudor en el suelo. ¿Algún problema de un tiquismiquis? ¿Es lo que tiene correr? Ah, claro que tú a lo mejor no corres. Que a lo mejor solo sudas de otra manera. Pero si tú sabes lo que quiero decir. Ryu dijo. Dirigiéndome una toalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Cubrí mi rostro con la fría toalla. ¡Guau! ¡Está helada! ¡Y huele dulce! ¿Maki-chan? Maki-chan salió de la cocina con un gran vaso de agua y lo dirigió hacia mí. ¡Aww! ¡Aww! ¡Qué majo! Tragué el vaso de agua fría de un solo sorbo. ¡Delicioso! ¡Hitocococos cita, na! ¡Pues, vamos a empezar! Ahora que has tapado tu respiración, comencemos. El viejo esperó por mí para calmarme un poco y entonces él comenzó. ¡Hm! 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 Hm! ¡Hm! Hm! Hm! ¡Hm! Hm! 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 H! Hm! Zmp, H! Hm! Hm! H& Hm! El viejo sintió Él debe de haber tenido alguna razón Él podría incluso venderla a alguien ¿Venderla? El viejo había dicho dolorosamente Y Renren y Hiroshi hicieron unos ligeros rostros de asco Las expresiones de todos los demás duramente cambiaron Así que busqué... Busqué cuál de los clientes de Fujiwara Podrían haber tomado la deuda de Taeko ¿Encontraste a alguien sospechoso? Ah, Kijima Kakeru Sí, Kakeru Kijima Es una deuda de estudios de estudios En el centro de estudios de estudios Están desarrollando varios clubes de estudios Y también están dando el trabajo de la deuda de Kakeru Pero un jovenzuelo Él... Él dirige varios clubes a través de la ciudad Y él está envuelto en una industria En la industria pobre ¿Una industria pobre? Negocios que toman ventajas de los débiles Y la ignorancia del pobre Para dejarlos secos Eso es ser muy hijoputa Oh... Seguro que hay toda clase de trabajos ahí Y Haru está sorprendido en plan Oh, naruhodo Desea Madre mía Qué follón Qué follón El particularmente notable es el famoso club S&M Con un miembro de élite, Sofía Ya está Tiene que estar de prostituta ahora mismo en ese club Es que yo lo veo No sé vosotros El club en sí sigue toda la obscenidad y regulaciones de prostitución Y se ha vuelto algo de un punto social para gente rica con tales intereses ¿Estás diciendo que ella fue contratada por el club? Eso es una posibilidad, pero creo que hay probablemente algo más ¿Eh? ¿Entonces? ¿Qué es eso? ¿Entonces qué estás? Ah... Eso es... Sí, así que... El viejo comenzó hablando sobre estas sombrías películas que habíamos encontrado hace un tiempo Pero habían sido robadas por mí Aquellas que... Aquellas que... Rinkun había realizado Aquellas que... Aquellas que Rinkun había realizado Ya sabía yo que No Thank You no había que tomarlo tan a la ligera como hacen algunos En plan... Esto es todo sexo Eso es todo porno ¿Es todo porno? Bueno, no te voy a negar que hay muchas escenas de salso Eso... Eso es normal en el yaoi Pero... Pero tiene historia, tío Tiene historia Toma Au Me acabo de hacer daño por la emoción Esto Hay tipos ricos Tipos ricos Que indulgen... Que... Los cuales son indulgentes en el... En el sadismo Y otros fetichismos extremos Así que creo que hay una posibilidad de que ellos Mostraran esa naturaleza Lo filmasen Y los vendiesen Hay alguna indicación de que él probablemente esté usando a personas De esa industria pobre y gente En profundas deudas Con... Con hambre de tiburón y... Y que sea del estilo de aparecer en estas películas No como que tenga ninguna concreente prueba aún Pero Jolín encaja muy bien en cierta manera O sea, no sabíamos por qué se producían todo eso Y eso quieras o no Forma parte de una pequeña compañía Yo la verdad es que lo veo Él tiene razón aún así Hay muchos de estos vídeos que parecen más como... Shows en vivo de alguna clase Entonces si no la encontramos pronto La madre de Squirre podría terminar forzada a uno de estos shows Sí Madre mía Porque a ver Está la pequeña posibilidad de que a lo mejor la madre sea una puta En el sentido de que le importa una mierda a la niña Y luego está la posibilidad de que sea una buena madre Que realmente esté haciendo todo esto por ella Y vaya a meterse en la mayor caraña Hay que hacer algo ya Hay una posibilidad de que ya lleguemos demasiado tarde aún así No seas tan negativo, Ren Moverse rápidamente es la correcta fuente de acción Por una vez Ryu y yo estamos de acuerdo Ya está pensando en machacar el Haru Haru, quietecito Que sé que quieres pelear Pero control your tits Así que... ¿Qué hacemos? Tengo el día libre Así que puedo hacer algo ¿Qué os parece si encuentro a ese abogado Y saco algo de información de él? Le retorceré realmente duro No tengo nada más que hacer de todas formas Bueno, supongo que tengo a CJ Pero mañana y domingo son ambos días libres No seas ridículo Lo haría solo por ti Si eso cuenta, vamos I don't know Sorry El viejo me acentó por mi sugerencia Pareciendo frustrado Si fuese si entrases en una pelea Con un tipo sospechoso como él Probablemente Quedaríamos cerrados Eso también es verdad Ya veo Así que Haru, control your tits Estos son para los portaminas Portaminas Si fuésemos a atacar directamente Él reaccionaría Él es un malvado abogado rico Después de todo Es un accidente Es un accidente Aquí está el lugar de aquí Si no hay tiempo Si no hay que mover Si no hay que hacer Si no hay que mover Si no hay que hacer Puedes hacer cosas que no hay que hacer Esto es una emergencia Iré a investigar Si necesitamos actuar Os lo pediré a todos Hiroshi parecía incómodo Bajo estar escuchando esto Bueno, eso es Bueno, también Cuando se encadenó a Kijima A la investigación No hubo un montón de dinero A la investigación Así que ¿No costó mucho dinero? investigar la conexión entre el abogado y Kijima? Sí. Hiroshi se había dado cuenta de que... de que no íbamos a pagar mucho por esto y estaba preocupado sobre poner la agencia en números rojos. El viejo asintió cercanamente en respuesta. Incluso si estuvieras teniendo intención de encargarte de esto por ti solo, estarías causando problemas a mucha gente. Si fueras a alguna parte de todas formas. Sí, señor. Hiroshi evidentemente escuchó la pequeña lectura del viejo. Él tiene razón. Nuestro caso actual es bastante largo en escala. Y si Hiroshi estuviera trabajando con esto él solo, él probablemente estaría en peligro. Incluso si Hiroshi estuviera enfrente de la investigación por sí solo, él probablemente se quedaría sin dinero por ahora. Bueno, al menos Hiroshi no parece ser suficiente idiota mental como para arriesgadamente destrozar las cosas. Lo siento. Está bien. Hiroshi agachó su cabeza. Decepcionado. El viejo sonrió y acarició y rascó el cabello de Hiroshi. Es mi responsabilidad como un hombre mayor de encargarme de vosotros los juveniles en este tipo de situaciones. Oye, ¿de cuántos años te crees que tienes? Si se puede preguntar. I don't know. I don't know what I mean. Si hay algo que ocurre, no te preocupes. No te preocupes. Si hay algo que ocurre, no te preocupes. No te preocupes. Si hay algo que ocurre, no te preocupes. El jefe le dio a Hiroshi una gentil mirada. Renren parecía frustrado por cómo suave los dos estaban siendo, pero él probablemente sólo estaba haciendo un show. Él está en esa edad donde tienes que intentar parecer chulo después de todo. Bueno, chulo. Guay. Perdón. Estos dos estaban en los negocios como de usual. No podía detenerme a mí mismo de reír. De sonreír, perdón. Todos son tan geniales. Me gustan. Incluso en Renren no es medio malo realmente. No, thank you. Madre mía, lo que puedes salir de aquí. De todas maneras, hemos terminado aquí por ahora. Tal vez, no, mañana podría ser un desastre también. Yo realizaré los encargos. Él quiere decir que estás teniendo un día de la semana libre. Ah, ya veo. El viejo y Ryo están asegurándose de que el bar no estará afectado y Hiroshi no estaba más disculpado de lo que era usual necesariamente. Vale, voy a casa entonces. Elevé mi mano hacia todos y me fui. No, thank you. Bueno, veamos qué sucede. Paseé alrededor de la ciudad después de que me fui y más tarde fui a casa. Son cerca de las 10 ahora. Mañana es domingo y no tengo que trabajar, así que voy a llevar a TJ al veterinario. Oh, quizá debería intentar coger algo de sueño mientras está oscuro hoy. Y quizá debería intentar despertarme con el sol. ¿Qué pasa? Cuando llego a la puerta de mi apartamento. ¡Ostras! Squir estaba delante... Estaba sentada delante del apartamento vecino de nuevo. Ella probablemente huyó de nuevo. Ella es bastante buena en eso para ser una niña pequeña. ¿Qué pasa? Jo, me pregunto si la pobre lo que está haciendo es esperar por su madre. Al menos tendría sentido, ¿no? Pero ella estaba recostándose delante de la puerta dormida. Es hora... Es hora de dormir ya. Sería hora de dormir incluso para un niño saludable. Hmm. Hay solo dos unidades en los pisos altos donde... donde yo estoy, así que generalmente hablando. Las únicas personas que vinieron a este piso somos yo, mi vecino y cualquier otro vendedor o persona de correos. Los correos... Los buzones están en el primer piso, así que... el encargado del correo raramente vendrá aquí. Así que no creo que nadie más se haya dado cuenta de ella. Hace bastante calor, incluso para ser de noche y ella probablemente ha estado aquí por un tiempo de nuevo. Asby no podría no podría realmente dejarla aquí. ¿Debería llamar a la policía o a una ambulancia? Hmm. Todos en el bar siguen trabajando ahora mismo, así que supongo que llamaré al viejo por el momento. Llamé al viejo. Llevé mi teléfono al re... por ahí hoy, así que no me lo habría olvidado. Tomé un montón de imágenes alrededor de la ciudad. ¿Qué ocurre? La voz del viejo era calmada y baja en la otra línea. Rápidamente expliqué la situación. Oh, ella está a cargo de un orfanato ahora mismo. Les llamaré por ti. Deberían estar ahí para recogerla pronto. ¿Puedo dejarla en mi casa y también estaría aquí? ¿Puedo dejarla en mi casa mientras esperamos? Bueno, bien. Le voy a hablar a la persona. Qué mono es. Sí, seguro. Se lo haré saber. Él corgó. De todas maneras obtuve el permiso, así que cogí a Squirt. Pobreña. Ella realmente no reaccionó, pero ella parecía como que no estaba sintiéndose bien o extremadamente o estaba extremadamente exhausta. Buenas noches, Squirt. Seguro que has tenido algunas agallas. Pobreña. Recosté a Squirt bajo mis sábanas. Ella no se despertó. ¡Hola! Me dirigí hacia CJ que estaba maullando y ronreando por ahí y puse mi dedo en mis labios. Neteo, así que vamos a ir aquí. Vamos a comer aquí, ¿verdad? ¡Shh! Está durmiendo. Ven a comer aquí. Dije, llevando su comida hacia el pasillo. ¡Hora! ¡Otabe! Aquí, come. Yo creo que han debido de coger a un gato, lo han puesto en el estudio y que se pusiera a maullar, porque si no, no lo entiendo. Los maulledos parecen de un gato tal cual. O eso, o es que, joder, los japoneses saben imitar de puta madre a los Pokémon. Me senté y hablé hacia CJ a la vez que le miré comer. ¡Oy, sí! ¿Verdad, ¿está bien para jugar a la mañana? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿O estás molesto porque te dejé a ti solo por ahí hoy? ¿Oré, no? ¿Onaca suita, no? ¿Algo había? Creo que estoy hambriento también. Me pregunto si tenemos algo. Me moví hacia la nevera. La abrí, pero no hay nada ahí de todas maneras. Supongo que tomaré algunas... algo de zumo vegetal. ¡No, thank you! ¡Al menos es algo, Haru! O sea, cerca de 30 minutos más tarde, el viejo llamó. Me he puesto en contacto con ellos. Él no sonaba muy feliz. Él exactamente no parece molesto, pero de alguna manera... agitado, supongo. Suena como que las cosas no están yendo bien. Decidí preguntar... ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Si se llamó a un hospital y se llamó a un hospital y se va a deslizarse y se va a deslizarse. No, no se hagan nada. No se hagan nada. No se hagan nada. No se hagan nada. Así que, mientras que mi madre se encuentre y que las cosas se deshacen, le he dicho a mi casa y le he dicho. Espera, ¿cómo? Bueno, tenemos a alguien que es un certificado padrastro, así que vamos a encargarnos de ella hasta que las cosas se calmen con respecto a encontrar a su madre. Espera, ¿Quién? ¿Quién? Hablaré sobre los detalles contigo mañana, pero ¿puedes encargarte de ella por ahora? Ella sigue intentando huir para llegar al apartamento de la siguiente puerta, así que ella debería ser capaz de relajarse en tu casa. Yo no tengo ningún certificado de padrastro, pero no tengo ningún certificado de padrastro. Ryo, ¿hay que Ryo vayas? Si estás bien con ello, eso arreglará las cosas. Ryo tiene un certificado de padrastro. Sí, hay que tener un certificado de padrastro que me gustó. No sé antes, así que él obtuvo el certificado. ¿En serio? Si parece jovencísimo. El viejo fue explicando eso mientras... Mientras él podría tener un comportamiento juvenil. Él tenía permanecientes habilidades, habilidades domésticas y un trabajo estable. Así que el viejo me puso algunos hilos y su aplicación fue aceptada. No creo que tomará demasiado para obtener esto resuelto. Probablemente una semana como máximo. Tendremos que repensar las cosas, si esto dura por más tiempo que esto. No me importa, pero ¿no estaba Ryo molesto? Sí. Podía escuchar la sonrisa reprimida en el suspiro del viejo. Él puede ser bastante acomodado cuando se trata de trabajo. Bueno, eso tiene sentido. Este es el Ryo de quien estamos hablando. Ryo no es el tipo que se moleste hacia las instrucciones del viejo. Renegándolas o hacer algo que podría hacer que su viejo pareciera malo. A menos que a él se le pidiese de hacer algo realmente irrazonal. Pero podía decir de su respuesta que el viejo pensaba que había pros y contras de cómo... De cuán acomodado Ryo podría ser. Estaremos ahí en 30 minutos. Él dijo, y cerca de 30 minutos el viejo y Ryo realmente se mostraron. El viejo llevó unos futones para Ryo y Squirt. Ryo solo trajo un cambiado de ropa. Un cambiado de ropa que él mantuvo en el bar. El viejo miró hacia la habitación un poco e hizo alguna clase de rostro de sorpresa o impresión. La expresión de Ryo era como de usual. No había cambiado realmente. No había cambiado realmente. Realmente no tienes nada aquí. ¿Eh? ¡Sí! Bueno, pues, ¿qué tal? Bueno, lo haré. Puedes comprar algo que necesites. El rechazo es el juez de la oficina. Compra cualquier cosa que necesites. Trae los recebidores hacia la oficina. Sí. Sí, señor. Ryo miró hacia Squirt. ¡Ah, pequeñita! Squirt seguía durmiendo. CJ estaba curvado cerca de ella en el mismo punto. El viejo se dio cuenta de esto después de... Después de... Después de que Ryu y su rostro se suavizase. Él fue hacia las sábanas y acarició a Squirt. Las cabezas de Squirt y CJ, perdón. Los gatos y los niños seguro duermen ruidosamente. El viejo miró hacia sus rostros durmientes por un rato y entonces se levantó. Él se dirigió hacia Ryu y dijo... ¡Hazme saber cómo va! Sí. Sí, señor. Bueno, después de que te acerques. Bueno, dejaré que tú te encargues del resto. El viejo dijo y se fue. La puerta se cerró dejándome solo a mí y a Ryu. Y los durmientes Squirt y CJ en la habitación. ¡Esto es tan peligroso! Miré hacia Ryu. Ryu estaba sin expresión como siempre, así que no tenía ni idea de lo que él estaba pensando. ¿Vale a estar en la casa de su hermano? Ryu, ¿verdad? ¿Debería pasar la noche en la casa del viejo? Estoy seguro de que no quieres que me quede aquí. Eso es un sí, ¿verdad? Es un sí, ¿verdad? Es técnicamente tu apartamento. Solo le tomó cerca de un segundo para responder. Su rostro estaba negro como siempre, pero su respuesta implícitó esto de que estaba bien para mí quedarme. Me acosté en los futones y Ryu miró alrededor del apartamento. Podrían ser unos cuantos días, pero estaré viviendo aquí. Él comprobó el armario, la cocina, la nevera, el baño, los lavados, para ver si algo estaba mal con ellos. Él regresó después de terminar, de que terminase acostándome en los futones. Solo duermes aquí. Sí, no sé cuándo me voy a ir después de todo. Parece que has estado limpiando aún así. Lo hago en el bar también después de todo. Limpiar es muy divertido. Hombre, si todos viéramos la limpieza como nos hacía ver Mary Poppins, yo creo que muchos chavales habrían limpiado su habitación. Terminé arreglando los futones a la vez que charlamos. Sí, terminé. Chivico es así, y... ¿Ryu, dónde vas a dormir? Vale, hecho. Voy a dejar a Squir donde está. Así que, ¿cuál quieres? En el centro. Tomaré el del medio. No me興as a mi chivico, ¿verdad? ¿Dónde está? Yo quiero decir que... ...Ryu es más difícil, pero... No estoy muy metido en niñas pequeñas, ¿sabes? Para ser honesto, preferiría ir por ti, Ryu. Él miró y entonces me ignoró como de usual. Ryu me mostró la llave en su mano. Esto es una llave de duplicado, ¿cierto? Sí, sí. ¡Ah, sí! Asentí. Es la que dejé en lo alto de la nevera. No tengo nada, así que estaré dejando dinero y otras cosas importantes ahí. No tengo nada, así que estaré dejando dinero y otras cosas importantes ahí. A ver, no tengo nada. La guardaré por ahora. ¡Sí! ¿Seguro? Voy a comprar. Hay un supermercado de 24 horas cerca, así que él está probablemente yendo allí. Estoy seguro de que el viejo le dio una... ...explicación extensa antes de que él viniese. Él parece... ...saber que se recuestan a tierra. Si ella se despierta, explícale la situación a ella. ¡Sí! ¡Vale! Ryu se fue. ¡Ah! Oh, ¿esto quiere decir que comeré la comida casera de Ryu cada día ahora? ¡Yay! ¡Es ok! Estaré viviendo aquí con Ryu y Squid y CJ por un tiempo. ¡Sí! ¡Esto será divertido! ¡Hol! No, thank you. Vale, me alegra ver que Haru es siempre tan positivo, verdaderamente. Pero bueno, si no lo fuera, no sería nuestro Haru, ¿no? La mañana siguiente. ¡Oh! ¡Y aún estás muy delgaducha, cielo! ¡Hay que darte energía! Mis ojos brillaron a la vez que miré hacia la comida en la mesa. Sopa de miso con tofu en ella. Refrescante arroz cocinado. Pescado ahumado. Un bol de taró. Dulce tamagoyaki. Una seta y ensalada salteada. Un desayuno extremadamente normal japonés. Cuando Ryu fue a comprar la última noche, él preparó la cocina y una mesa. Él cogió la tostadora, salsa, un cuchillo y una tabla para cortar. Él dijo que era una mala sensación, pero... ¿Cómo él hizo todo esto con solo eso? Es un poco duro de creer, pero ¿qué más da? Parece delicioso y huele bien también. ¡Madre mía! Me gustaría seguir con esto, pero tenemos que dejarlo aquí. Cositas guapas. La cosa se está poniendo muy interesante. Y que vamos a vivir una aventura con Ryu. Pero no estamos en la ruta de Maki. What the fuck? Bueno, supongo que son cosas que tienen que pasar. Espero sinceramente que la cosa acabe bien para la pobre criatura. Es que miradla. A mí me da mucha pena verla así. No sé vosotros. Os quiero muchísimo, cositas guapas. Y espero que estéis disfrutando de No Thank You tanto como yo. ¡Os adoro! ¡Bye! Voy a robar este momentito final del vídeo únicamente porque quería dirigirme a una cosita guapa llamada Abril Delgado. ¿No estás? Sé que no me pediste ningún saludo ni nada parecido. Esto no es un saludo verdaderamente, pero quería dirigir esta pequeña porción, aunque sea exclusivamente para ti. Sí, porque sé perfectamente lo duro que es estar solo. Sé lo duro que es cuando necesitas a alguien y nadie te da la mano. Sé lo duro que es que tengas tantos problemas que tu cabeza se sature y solamente sientas que te estás ahogando en un vaso lleno. Porque lo sientes lleno, nada de medio lleno. Lo sientes totalmente lleno y sientes que no puedes salir. Sé lo que es eso y sé lo que es no tener a alguien que aunque te pueda alzar la mano. Pero no tienes que estar solo. Nadie tiene que estarlo. Yo realmente lo creo así y aunque veas ahora todas las cosas negras y negativas, ten por seguro que vendrán cosas buenas también. Si eres una persona encantadora, estoy segurísima al 100% de que las cosas vendrán solas a ti. Bueno, tendrás que trabajar duro para las cosas que quieres, eso es evidente. No hay un camino fácil. Pero sin la menor duda, con la clase de personita que eres, seguro que puedes conseguir lo que haga falta. Así que, en lo que quieras hacer, en lo que luches con toda tu fuerza, en lo que creas, hazlo. Lucha. Y aunque te vengan un montón de problemas, levántate. Que los problemas no hagan que te hundas. Eso no te va a servir de nada. Levántate y aunque estés malherida, esas heridas cicatrizarán, sanarán y serás tú misma. Serás tú. Y estoy segura, además, que serás una persona muy valiosa. Como ya lo eres ahora. Así que, no te preocupes por nada. Esto va dirigido no solamente a ella, sino a todas las cositas guapas que alguna vez os hayáis sentido así. Porque yo estoy aquí para daros sonrisas, eso ni que os quepa ni la menor duda. Y por eso también os quiero sacar otra, haciéndoos ver que sois especiales. Hasta el último momento. Os quiero muchísimo, cositas guapas. Y a ti también, Abril. Ten mucha suerte y sigue adelante. Y no estás sola. Puedes contar conmigo. Os quiero muchísimo. Tenerlo muy en cuenta.